¡Suscríbete al canal! En este tema, por el día de hoy fue suspendida la búsqueda que será retomada a partir de las seis de la mañana del día de mañana. En este sentido, los familiares cada momento que pasa pierden más las esperanzas. Sin embargo, las brigadas de la Defensa Civil se mantienen en conjunto con otros voluntarios en búsqueda de este pescador. Nuestro compañero José Adrián Rodríguez nos cuenta detalles en la siguiente historia. A más de 24 horas de la desaparición de Santiago Manuel Díaz, de 38 años, la Defensa Civil suspendió la búsqueda luego de que su embarcación se hundiera en la presa de Bao, donde Francisco Arias expresó que en la zona que desapareció es la más difícil de buscar. Esta hora se nos ha hecho muy difícil. O sea, nosotros vamos ya pasada, al llegar la noche, en las próximas horas, estaremos suspendiendo la búsqueda momentáneamente para reiniciar en la mañana, ya eso de las seis de la mañana. Víctor Manuel Díaz, hermano del desaparecido, manifestó que Santiago se dedicaba a la pesca por diversión, ya que tiene su propio negocio. A veces salí en su botecito a pescar, pero ayer fue un mal tiempo que hizo aquí. Entonces, las olas eran muy fuertes, según dicen todos los pescadores que estaban, y le volteó el bote. Mientras que uno de los dos pescadores que salvaron su vida narra cómo la embarcación se hundió, resaltando que ninguno tenía salvavidas y que eso provocó la desaparición de Santiago. Me trae que ya no aguanta. Cuando salimos afuera, entonces, ya que vamos saliendo, me dice déjame, 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 y ya viene casi ahogado. Y yo también, yo pues no dejarlo ahogar a él. Entonces, yo lo que hice es que traté de salvarlo a él, y salimos los dos afuera. El chaleco fue la vida. Nos vamos a poner para eso, si Dios quiere, si Dios lo permite, con ayuda primero de Dios y después de la autoridad, para ponernos las reglas. Yo soy uno de los buzos, yo he sacado muchísimos ahogados aquí, y vea cómo estoy con un chaleco. Los municipios de Sabana Iglesia piden a los pescadores y a todo el que va a disfrutar de las aguas de la presa de Bao que utilicen su chaleco salvavidas, al tiempo que piden a las autoridades montar vigilancia en la zona. Desde Sabana Iglesia, en Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. Bueno, y en otra información, en La Vega murieron dos presuntos delincuentes y un agente policial resultó herido. Hasta el momento, los presuntos delincuentes tan solo han sido identificados por sus apodos, uno conocido como Bonaito y el otro conocido como El Menor. Los mismos residían en el municipio de Bonao, mientras que el cabo policial Manuel Collado resultó con heridas de bala en ambos brazos. La vocera de la policía en La Vega reveló que en Los Oxisos se le ocupó una pistola y un revólver, así como también varias porciones de un polvo blanco que se presume es cocaína y dinero en efectivo. Con esta información, en la noche de hoy, yo retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Ileana. Que tengas buenas noches.